Estamos con Davy Vamos camino a Lenga Vamos, vamos, vamos Vamos por lo grande Allá en Lenga vamos a salir a una pesca embarcada desde acá con dos monitos a ver qué está saliendo lo diferente tipo de pesca embarcada Vamos por lo grande ¡Mirá! Estamos listos para Algo va a salir Vamos a sacar todas ¡Mirá! 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 La caña es un poco más fácil. Ya, ya, ya. ¿Dale la caña nomás, comidinha? Ya. ¿Dale la caña nomás, comidinha? ¿Dale la caña nomás, comidinha? Ahí está. Bueno, muchachos, ahí está. ¿Te han visto un nombre aquí? ¡Ay, José! ¡José! 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 ¿Dale? ¿Dale la caña? ¿Dale la caña? ¿Dale? ¡José! oja como esta la wea? ¿Se te cayó? ¿Cómo está el brazo, escopetina? ¡Se me soltó! ¿Está cerrado, tope? ¿Cómo ha venido usted? ¿Está ahí? Sí, yo tengo ¿Está ahí, güey? ¿Cómo ha venido, David? ¿Está bien? ¿Cómo ha venido, David? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¡Bájala por acá! ¡Tiro la... ¡Uuuh! 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 ¡Un poquito más y caña para atrás! ¡Un poquito más y caña para atrás! ¡Ya! ¡Caña para atrás! ¡Caña para atrás! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uuuh! ¡Caña para atrás! ¡Cámbiale! 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 ¡Sáquale, locos! ¡Páral! ¡Sáquale, locos! ¡Sáquale, locos! ¡Y me va a enredar a mí si no la sacan! ¡Mira la pantalla, locos! No, no. Se le da el agua, se le da el agua Tiene el lado, muchacho, ahí al... Al chico cuando le eche, me llamo Ahí tenia que haber prendido la cámara, ¿podiste? Sí Páralo, páralo, páralo Páralo, páralo Pero venía puro, pues entra José, ántale, ántale Baja la mesa, no te la pegue a barro Ok, ok José Abre el carrete, José Cuidado Gracias Ya voy a dejarle en el ojo Ahí está el lado Ahora está el carro ¿Ah? Ahí el lobo la va a soltar, bueno Ahí el lobo la solta Ah, que estuvo bueno, que estuvo mal Oye, que estuvo... Davy ¿Páralo? ¿Páralo? No No Cuidado con el señor, lo gira un poco mal el pescado Eh, ahí, ahí No 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 ¿Qué hay? Ahí por detrás cuando estemos arriba ¡Oh, mira! ¡Oh, mira el coñado! ¡Oh! ¿Qué está? ¿Qué está pesado? ¡Oh, coñado! ¡Apura el coñado! ¡Miren el lobo! ¡Miren el lobo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Esto es champ, pero no es coñado! ¡Ahí viene! ¡Miren el lobo! ¡Es por bien! ¡Es por bien! ¡Uy, ya se lo lo recogió! ¡No, no, no! ¡Ahí está pime! ¡gazando la caña! ¡Gacándole la caña! ¡Gafa la caña! No lo levantes! ¡¿Cómo está la pelea?! ¡¿Cómo está la pelea?! ¡Aaahhhhh! No, pero es distante, se ha agarrado otro guapo, se la arragó ya bueno. Mira la garganta, la arragó. Cuida de la cara. Cuida de la cara. Ya. Ya va. 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 No está en la boya. Pero bueno, ya va. No, no va. No, no va, no va. No va, no va. No va, no va. No va, no va. Es para ir tú. Sí. Creo que tenía poco. No, no. Ya ha acometido de aquí. Usted tiene que tirar la barria. ¿Tú? Sí, no, pero esta grabada bien. Parese que un pleno. Jajaja Se ha llegado la tira con la cabeza o se saca la tira un poco afuera Jajaja Ya corre Lila De una ría, de una ría pero no te la pedí la ropa Ya, déjeme darle, déjeme darle Miren el gancho gigante que sacó Esa es A ver, parece que es la primera A ver A ver A ver A ver Parece que es la primera ¿Cuántas llegas cometiñas? 45 ¿Y sumando? Es un lobo, casi un lobo Ah, este coche Voy a partir No, no 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 Jajaja Que está lindo Un pelo Un pelo Ahora yo creo que es la más grande Esa es la más grande Es el movimiento Ahí viste atrás Aquí viene el lobo ¿Te imagináis? Debe estar mal de fiesta Por eso vos voy a agarrar en la calle Por ahí el lobo de mar El rey al Titanic para arriba Con pespada Vamos a ir a tapar el océano La mordé, tío ¿Eh, color? ¿No va al lado de esta? Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, hay una garra ahí nomás ¡Eeeeh! Conche de tu madre que grande ¡Cuidado, cuidado! ¡Eeeeh! 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 Mira, Antonio, mierda ¡Ay, por el palo! ¡A ver! ¡Yup! ¡El del moncho! ¡Ahí ahí ahí! ¡Ahí ahí ahí! ¡Ahí la ría! ¡Ahí! ¡Oh! Aquí estamos en la embarcada con dos monitos, dos cosés, con David, tiene picada una bueno han salido varias ya así que ha estado bueno el pique muy muy bueno aquí en Lenga se le fue así que se le acaba de vivir una puta el tarot de fuerza mira como saca musculatura voy a dar hoy ahí lo agarras de la paleta me quedan lleno de las 90 P Uhh de la gente Coloc麒 Alcán de la gente de la gente ¡Muchas gracias! ¿Como estuvo la salida? Excelente lo hicimos ¿Masacrón? ¡Masacre, masacre! ¿Recomendación? Para que venga la gente No hay pescado No salió nada Aquí estamos terminando ya En Ramucho la salida de pesca Camino a Lenga Vamos a mostrar como estuvo el viaje Y saludos a los capitanes y los tripulantes Por aquí Don David Masacrador con el verde Muy buena aventura Muy buena aventura Hay que ponerlo Recomiendan al monito Recomiendo al monito Excelente amigo Buena persona, se sabe las picadas Y ahí están los trofeos A pura Rapala Ahora vamos a despedir chiquillos Con la cueva de los enamorados En este momento no está tan buena Pero va a ser como el viaje extremo De todo Porque está bajo y está medio complicado La lancha pero Se podrá, se podrá yo creo que sí Ahí es el foco que me nomás La feo de los enamorados La feo de los enamorados La feo de los enamorados Con la cueva de los enamorados La feo de los enamorados Con la cueva de los enamorados La feo de los enamorados Todo el mundo Tenga con tus enamorados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.